Muy bien, entonces ya estamos listos mis amigos, vean el equipo ya va para allá, ya va para el terreno de juego y es que nos dieron unas instrucciones Ya me está dando miedo La aventura de hoy fue extremo, fuimos a un campo de gocha, es un área para jugar a los disparos Cabe mencionar que las pistolas no hacen daño y las balas son de pintura Este lugar se ubica en la aldea Miramar, San Martín, Zacatepeque, Quetzaltenango La aventura fue genial, si quieres conocer más sobre este lugar, quédate a ver el video hasta el final Pero no olvides dejarnos tu like de aventurero, dejarnos tu comentario, compartir el video para que más viajeros conozcan el lugar y suscribirte a nuestro canal También agradecemos el patrocinio del Centro Turístico y Recreaciones Chile Verde Te ofrece los servicios de hotel, gimnasio, centro de recreaciones, canchas y juegos de VR Sin más que agregar, ponte cómodo, relájate, tómate un vaso de café, que empezamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, bastante bien Estoy un poco nervioso, de entrada les quiero comentar que estamos en Highland Natural Park Ya aperturaron un área de gocha, es básicamente un juego de disparos Obviamente no van a haber pistolas reales ni balas reales, sino que son pistolas plásticas se podría decir Ahorita vamos para allá para verlas mejor, pero son pistolas en donde uno puede meter balas de pintura Y pues el chiste es formar grupitos, pues nosotros vamos a formar nuestros equipos y vamos a divertirnos un ratito Si ya más o menos tenemos idea de cómo jugar esto, porque como les digo, se forman varios equipos o dos equipos Depende cuántas personas sean, la idea es dispararle al rival y darle Como les digo, como son balas de pintura, entonces se marca bastante bien si uno ya le dio a alguien Pero ya vamos llegando Agradecemos el patrocinio de la Cooperativa 31 de Julio de RL Que ofrece los servicios de créditos, ahorros, remesas y pago de servicios Entonces, ya estamos acá mis amigos, por eso les comentaba, se trata más o menos de esto Vean cómo está acá, chequen cómo está Entonces la idea, evidentemente uno se pone un uniforme, ¿no? Para que pues se eviten accidentes Y esta es la pistola que vamos a estar utilizando Las pistolas ya preparadas, aquel ya está trabajando Le está echando algún tipo de aire, ¿es aire mi estimado? Es un CO2, dióxido de carbono ya traducido al español Ah, ok, perfecto, y esto es lo que va a permitir impulsar la bala a la hora de disparar, ¿no? Sí, sí, es lo que le da la presión o la precisión a la hora de dispararle la bala de color Para que lleve un poquito de velocidad y un poquito de fuerza a la hora de disparar Perfecto, ahora algunas reglas que debamos de seguir antes de empezar a jugar Porque yo sí ya estoy ansioso Las reglas principales del juego es primeramente que el arma siempre la vamos a tener en posición recta o viendo para arriba Si nosotros la colocamos así, lo que va a pasar es que algunas pelotas se van a empezar a atorar acá Ah, ya, perfecto Entonces a la hora que se va a disparar, va a disparar 3 o 4 bolitas al mismo tiempo Entonces pues la recomendación es que todo tipo de movimiento que hay en el campo Siempre mantenemos una recta o viendo para arriba Ah, perfecto Lo otro, aquí van las pelotitas que se van a estar ingresando Que serían todas estas que vamos a estar ingresando Que a la hora de echarlas aquí, cerramos bien Pero la recomendación al jugador es no abrirlo Algunos tienen curiosidad de ver cómo son las bolitas, cuántas hay Y abren y el problema es que cerramos mal y a la hora de levantar el arma viene, se abre y caen todas las pelotitas Si quieren ver cuántas pelotitas tienen todavía, sólo inclinan el arma y en este plástico van a poder observar cuántas bolitas tienen todavía Ok, perfecto Se le va a dar una careta que sea donde miramos allá Estas caretas no se pueden quitar dentro del juego para proteger el rostro, los ojos o parte de la boca Para que no les van a dar porque esto sí puede llegar a revertar el rostro Alagante, es decir, es bastante potente la fuerza de las balas que salen directas Sí, eso es emocionante Ahora, después de básicamente estas instrucciones, pues nos vamos a uniformar Tenemos dos tipos de colores, uno que es como verde, otro que es como color grisito Eso es para diferenciar los equipos y a la hora que estén dentro del terreno del juego Pues puedan jugar y puedan ver quién es su equipo y quién es el contrario Para no dispararle a su mismo compañero Ok, perfecto Ahora, otras instrucciones que creo yo que también es importante Hay áreas del cuerpo, mano ligera, en donde sí se puede disparar y hay áreas donde no Primero, le recomiendo a la persona venir en pantalón de lona por el caso de los shorts Porque a la hora que estamos jugando no tenemos control del todo Alguien le puede calcular el brazo, pero cuando uno se lanza o se mueve puede darle en el soma O por la inercia del aire o cosas así también Se le puede dar, por eso lo principal proteger al cuerpo es la cara principalmente y el rostro Y parte de los brazos que es lo más importante Ahora los restos del cuerpo sí les pueden dar sin ningún problema Ok, perfecto Bueno, ya estamos casi listos, ahorita nos vamos a vestir Me van a dar algunas balitas en las piernas de plano Pero los vamos a aguantar como los machos ¿Qué les parece? Vamos allá Ok mis amigos, de todo ya estamos acá Como les digo, pues hay uniformes especiales para este tipo de actividad Es lo que vamos a escoger ahorita Inclusive hay casco para proteger lo que es la cabeza del rostro Lo primero que vamos a hacer es ponernos el uniforme En el uniforme tenemos dos tipos, color gris que les había dicho y color verde Que eso es lo que va a diferenciar Esta me gusta, tal vez esa, tal vez esa me voy a poner Ok, vamos a ver que tanto trae Es como una chumpa normal, solo que son gruesas Sí, gruesas y además un poco grandes para mí Yo me voy a poner esto debajo porque como les digo Además de que está lloviendo, pues también los golpecitos de la balda van a estar algo riquísimos Así que yo voy a utilizar esto por debajo ¿Vale? Entonces vamos a ponernos el uniforme Ay no, con pantalones Esto va a arruinar mi peinado y eso que me esperé peinando Yo estoy yendo pantalones ahí Bueno, ya estamos listos Con este uniforme es como vamos a empezar a jugar Pero como les digo, aquí no ofrecen pantalones Así que pues hoy nos lo vamos a ripar así como venimos Vamos a ver que tal nos va Y pues aquí ya el equipo también ya se está preparando Ya estamos listísimos Ya inclusive vimos algunos tutoriales en YouTube para disparar y todo Porque no hemos tenido la experiencia de cómo disparar Pero ya estamos listos Agradecemos el patrocinio de la constructora Zacatepeques Te ofrece los servicios de diseño, planeación, ejecución y supervisión de proyectos Muy bien, entonces ya estamos listos mis amigos Vean el equipo ya va para allá Ya va para el terreno de juego Y es que nos dieron unas instrucciones En donde pues ahorita las armas que traemos traen seguros Así que por lo pronto no podemos disparar ni nada de eso Sino que por el momento vamos a ponernos en posición Y pues veremos cómo nos va Como les digo, estoy como que un poco nervioso Porque yo traigo short Nadie me avisó Yo creo que también era decisión mía no tener que venir así Como les digo, aquí está bien interesante Chequen qué tenemos acá Aquí tenemos un helicóptero bastante bien diseñado Como ven, vamos a acercarnos Inclusive tiene balas O sea que aquí alguien entró y pues básicamente se quiso proteger acá Vean esos balazos en todo el helicóptero O sea que aquí podemos entrar, podemos escondernos Como les digo, básicamente este lugar está bastante interesante Es para todos aquellos quienes les guste la adrenalina Ahí va el equipo, ya se está ocultando Como les digo, en este preciso instante aún no hemos empezado a jugar Hasta que uno de los encargados suene un silbato Entonces es ahí donde vamos a empezar a jugar Si te está gustando el contenido, déjanos tu like Un comentario, comparte el video Y suscríbete a nuestro canal El equipo ya se está escondiendo No vi dónde fueron los chicos Porque no quiero que me sorprendan por la espalda Pero bueno, ahí va uno Ahí van otros dos Y el otro se metió por allá Perfecto Pero vean chicos, chequen cómo está el lugar El lugar está bastante interesante Y pues como les comento Es la primera vez que nosotros estamos acá Y pues por lo que veo mucha gente ha entrado acá La idea es no simular un área de guerra Inclusive hay prisioneros Ahí podemos ver prisioneros Más adelante tal vez vayamos a tomar algunas imágenes Porque ahorita no podemos sacarnos Si no, nos van a dar un balazo Y nos van a sacar del juego Así que por lo pronto los dejo con las imágenes Ok, empieza la adrenalina mis amigos Ahorita ya dieron el pitazo inicial Así que ahorita ya vamos a poder disparar Bueno, aquí los venimos a esconder en el helicóptero Vamos a ver qué podemos hacer Porque aquí podemos posicionarnos Y dispararle a los que están allá afuera Podemos dar la vuelta Aquí hay otro espacio en donde podemos sacar la petola Y poder dispararle a todos aquellos quienes se nos acercan Estamos dentro del helicóptero muchachos Incluso podemos sentarnos un ratito Hasta que nos den las instrucciones Es recomendable mis amigos que vengan con ropa sucia Ropa que ya no utilicen Porque se van a manchar de pintura Ya los compañeros ya empezaron a disparar Y es lo que vamos a hacer nosotros Vean pues Vamos a dispararle que está ahí Ya vi, ya vi Uno de los chicos está ahí dentro de la cajita que está allá La bala llega hasta allá mis amigos Uno de los compañeros está ahí dentro de la casita Vamos a tratar de darle Ya ve, ya ve, muy interesante Vamos a tratar de Hacernarnos un poquito A alguien más que esté por ahí Porque necesitamos darle a alguien Ahí hay una Ya suenan los guamazos mis amigos Ya nos encontramos acá Ya empezó la batalla Está buenísimo Ya los cuates ya empezaron a disparar Y todo Pues como les digo Muy interesante el juego Porque realmente Está bastante interesante Y divertido a la vez Por eso mis amigos Les invito a que siempre Traten de disfrutar la vida de la mejor forma Y pues una de esas me ha venido a divertirse En batalla Dale, dale Ahí va uno de mi equipo Ahorita va a pasar del otro lado Yo lo voy a cubrir La idea es ahorita Darle a uno de los jugadores rivales Y con eso pues ya estaríamos como que ganando Somos tres contra No, somos dos contra tres Más bien Ellos son tres Nosotros somos dos Pero vamos a tener que Buscar una forma de cómo Darle a los chicos Mucha adrenalina mis amigos Como les digo Esto es solo para aquellos Que realmente les encanta la adrenalina Porque si está bastante interesante Y ahí están Nos están disparando Muy interesante el juego Muy divertido Bueno, vamos con todo Mucha Porque ya Uno de ellos ya Está fuera del equipo Ya me está dando miedo Vienen con todos Ahí está mi compañero Chicos Y ahí está el equipo rival El equipo rival se encuentra del otro lado Ahorita ya se acercaron Creo que van a planear una estrategia De cómo atacarlos Les quiero comentar Que ya le dimos a dos de ellos Solo falta uno El que está colgado No es Porque ese es un maniquí Pero ahí van los tres Ya le dimos a dos Nos falta a alguien En este caso a otro compañero Que está ahí Ese Ese que va para arriba Ese nos hace falta Pero ahorita vamos a empezar de nuevo Pero como les digo Esto ya se está poniendo buenísimo Además de que aquí dentro del uniforme Hace un calor tremendo Así que pues Siempre se preparan Por favor Si quieren venir por acá ¿Listos? Final Bueno muchachos Entonces ya salimos nosotros tres Solo quedan dos compañeros Que ahorita se van a dar Hasta donde Ya no Bueno Se quedan sin balas Si te está gustando el contenido Déjanos tu like Un comentario Comparte el video Y suscríbete a nuestro canal Bueno Así es como terminamos Mis amigos Pues estuvo bastante divertido Porque si lo estuvo Estuvo lleno de adrenalina Y pues Nos divertimos bastante Aunque de por sí Siento yo que un poco corto Porque nos dieron Se supone que 100 balas Pero pues creo que por la emoción No fueron suficientes Pero como les digo Mis amigos Bastante divertido Los cuates se divirtieron bastante Cuando hay momentos Que disfrutar Hay que disfrutarlas Y justamente es la oportunidad Que tenemos nosotros De venir a disfrutar acá En el casco Hace un calor tremendo Pues se empañan bastante rápido Y pues eso evita Que pues Sigamos parando Pero ganamos Y nos divertimos Que es lo más importante Wow Increíble ¿no? Estos lugares Son los que debes conocer De nuestra bella Guate Y sabes Te invito A que los puedas conocer Sé turista De tu propio país Esto ha sido todo por hoy Espero haya sido de tu agrado Y si fue así No olvides dejarnos Tu like de aventurero Dejarnos tu comentario Compartir el video Y suscribirte a nuestro canal Para que recibas notificaciones De cada que suba nuevos videos Soy Pedro Eilar Nos vemos la próxima semana Con una nueva aventura Chao